¡Emos país, unidacionales, buena del país! ¡A esta gente brinda la lucha por el chico y no nos da la gana! ¡Ser una Colombia norteamericana y sin pueblo y si nos da la gana! ¡Ser una Colombia libre con el alaño! ¡No se leen los ciudadanos, no se leen los ciudadanos! ¡Trabajadores, los ciudadanos y los ciudadanos! ¡Emos país, unidacional, unidacional, unidacional! ¡Asociaciones, instituciones, educadores! ¡Presente, presente, presente! ¡Se leen los ciudadanos, educadores! ¡Presente, presente, presente! ¡Se vive, se siente! ¡El magisterio está presente! ¡Se vive, se siente! ¡Los estudiantes nocturnos acompañan la luz educativa! ¡Presente, presente, presente! ¡Presente! ¡No, no, no! ¡Presente, presente! Y en este poder, la tachita de arriba de Campo y a la de abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se justifica la rebelión! ¡Se necesita la revolución!